Estamos muy, muy, muy contentos porque el día de hoy está con nosotros Fabiola Trejo, quien es psicóloga social y que fue incluida por la BBC en la lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de todo el mundo. Es por eso que teníamos que iniciar el día de hoy con Fabiola. Fabiola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. Oye, Fabiola, a ver, cuéntame primero, ¿cómo te tomó esta distinción o el ser contemplada dentro de las 100 mujeres más influyentes, no de México, sino de todo el mundo? Sí, pues sigo en el proceso de creérmela, de verdad me cayó como una sorpresa por completo, algo que no me esperaba. Me avisaron unas pocas semanas antes de que saliera la lista y pues ha sido todo un proceso de ir entendiendo qué está pasando, qué significa esto, porque también en la línea de trabajo que yo tengo no es algo como que tengamos como establecido como una meta o un logro, ¿no? Fue una sorpresa, una grata sorpresa. Es un honor entre las mujeres en las que somos 12 mujeres que estamos de Latinoamérica y ser parte de las dos mexicanas que forman esta lista junto con Clara es un honor tremendo. Claro, son dos mexicanas, Clara, y en este caso tú. Fabiola, a ver, cuéntanos, porque lo que haces es súper, súper importante. Hemos hablado mucho del empoderamiento femenino, hemos hablado de los espacios que las mujeres estamos ocupando ya en medios de comunicación, pero también en espacios políticos, es decir, el empoderamiento en lo público, ahí va, ¿no? Poquito a poquito. Pero tú hablas de algo bien importante que es el empoderamiento en lo privado. Totalmente. A ver, cuéntanos. Ese creo que es una de las partes más fuertes del trabajo que yo hago, ¿no? Yo soy especialista en placer sexual, yo me dedico al estudio del placer sexual y eso quiere decir que estudio, entiendo, exploro el placer desde la investigación, la teoría, el conocimiento concreto y, por otro lado, desde el cuerpo, desde los saberes del cuerpo, desde la historia del cuerpo, desde la experiencia del cuerpo. Entonces, justamente es eso, ¿no? Como lo dice la consigna feminista, llevar lo personal es político. Entonces, llevar lo privado a lo público para darnos cuenta que sí podemos llevar o lograr muchísimos cambios en el ámbito público, pero en lo privado, que es particularmente donde se manifiestan las violencias más fuertes que podemos experimentar, más traumáticas, muchas veces no estamos dándole voz a lo que está sucediendo en lo privado, que es el cuerpo y particularmente es tan tabú la sexualidad que no nos damos cuenta cómo todas las desigualdades que vivimos en el día a día, en la calle, nos las llevamos a la cama. Esa es una línea particular de mi estudio que se le llama justicia íntima. Yo lo que hago es este encuentro entre lo público y lo privado, este encuentro en la justicia, que no solamente se logra en la parte pública, sino también dónde está la justicia en nuestros cuerpos, dónde está la justicia en nuestros placeres, en nuestras camas, en el compartir. Muchas desigualdades que vivimos allá afuera nos las llevamos a la cama. Oye, qué interesante esto que me estás diciendo, porque ni siquiera yo como mujer me lo había preguntado, ¿no? Es decir, ¿la inequidad social también se da en lo privado? Es decir, entre más vulnerables o más rezago educativo, más rezago social o en más nivel de pobreza hay, ¿tengo menos posibilidades de poder apropiarme de mi cuerpo, de poder explorar mi sexualidad? Más allá sí, tenemos que verlo con una perspectiva interseccional. Es decir, sí, claro que sí, la racialización, la clase tienen que ver mucho con las diferentes formas en que se manifiesta, cómo vivimos el placer, cómo sentimos el placer, quiénes, cuáles son los cuerpos que tienen permitido a explorar el placer, a sentir placer, cuáles son los géneros que tienen permitido. Por lo regular, la forma en que hemos entendido la sexualidad ha sido desde una perspectiva muy reproductiva y no nos damos cuenta que la sexualidad es un mecanismo o es una experiencia social. A través de la sexualidad conectamos con otras personas, nos enamoramos, formamos proyectos de vida y es tan, tan tabú que no nos estamos dando cuenta. Por ejemplo, un poco de lo que yo me especializo es en cómo vivimos la sexualidad las mujeres, cómo se manifiestan nuestros derechos sexuales y reproductivos, no solamente en lo que se dice allá afuera y en las políticas públicas, sino cómo se manifiestan en nuestros cuerpos. Voy a dar un ejemplo, que es una de las ramas en las que yo me especializo. Hemos normalizado que las mujeres seamos complicadas en el sexo, que seamos complicadas nuestro placer, necesitamos poner mucho esfuerzo. Se habla de un término que yo he luchado mucho por eliminar, que es el juego previo, y es que las mujeres necesitan juego previo porque tardan más en disfrutar, es más difícil para ellas disfrutar. Sí, los malos chistes que hay para llegar al orgasmo una mujer es súper complicado. Exacto, el hecho de que las mujeres no disfrutan tanto el sexo, realmente quienes disfrutan eso son los hombres. Las mujeres es por amor, es por afecto y necesitan estar enamoradas. Y todo eso forma parte de premisas históricas socioculturales que están ahí para mandar, para normar el comportamiento sexual de las mujeres, prohibirlo, reprimirlo y particularmente que no puedan vivir una experiencia placentera. ¿Cómo normalizamos esto? Bueno, es que a las mujeres les cuesta más trabajo tener orgasmos, cuando no es cierto. La mayoría de las mujeres pueden tener orgasmos en aproximadamente un minuto, digamos, en un promedio de 10 minutos, de acuerdo a lo que dicen mis investigaciones. Y entonces, ¿qué pasa con las mujeres que no están teniendo orgasmos cuando tienen un encuentro sexual heterosexual? Se normaliza y se dice que eso es natural, cuando no es natural. Tiene mucho que ver con las prácticas sexuales que favorecen al hombre o a las personas con pene. Tiene mucho que ver con los discursos que favorecen el placer de los hombres o las personas con pene y no de las mujeres. Cuando nosotras llegamos, la historia que se nos cuenta es de una historia de terror. Te va a doler, te va a lastimar, te van a abandonar, te van a dejar. Tu valor está en con quién compartes tu cuerpo. Y eso es básicamente la forma en que se reprime la sexualidad de las mujeres. Nos cortan de nuestro principal territorio que es el cuerpo, nuestro principal territorio de placer y nuestro principal territorio de autonomía. Entonces, nos enseñan que tenemos que aprender sobre nuestros cuerpos a través de la experiencia compartida particularmente con un hombre y no tenemos poder sobre nuestros propios cuerpos. Mi trabajo es, con la investigación y con talleres prácticos, con consulta individual, consulta de pareja, desde todos los flancos que yo pueda ocupar, es ir acompañando a las mujeres a descubrir el poder que tenemos en nuestros cuerpos, a descubrir cómo podemos apropiarnos de este cuerpo para resistir a las violencias que están allá afuera y para vivir una vida digna y libre de violencia. Justo para allá iba. Ya ven por qué, incluida dentro de las 100 mujeres más influyentes de la BBC, cómo el explorar mi cuerpo, apropiarme de mi cuerpo como mujer, no solamente me ayuda a entender que estos moldes en los que crecimos son tabúes, sino cómo me ayuda la apropiación de mi cuerpo, uno, a la violencia, a luchar contra las violencias y dos, también a empoderarme. Tiene que ver justamente con cómo nos van socializando en torno a nuestros cuerpos desde que nacemos. Incluso hay estudios que nos muestran cómo desde que nacemos, así, salirititas del horno, salirititos del horno, se empiezan, incluso ahora antes, se empiezan todos estos discursos sobre género, qué pueden unos cuerpos y qué pueden otros cuerpos. Entonces, también lo que hemos hecho con la sexualidad infantil particularmente es negarla, particularmente de las mujeres. Somos uno de los países, uno de los principales países en embarazo adolescente y algo que tenemos que decir es que gran parte de esos embarazos adolescentes se deben a violaciones y abusos sexuales. Entonces, desde que somos muy pequeñas y muy pequeños, nos arrancan nuestros propios cuerpos. No nos dicen particularmente las mujeres cómo nombrar a nuestro cuerpo, para qué sirve nuestro cuerpo, cómo se siente nuestro cuerpo. Ey, déjate ahí, niña cochina, niño cochino, no te toques, eso es malo. Se genera una perspectiva negativa donde no tenemos la concepción de que tenemos control sobre este cuerpo, que nosotros, que este cuerpo está hecho para sentir, para sentir bonito, para sentir rico y al no conocer, al no tener las bases de nuestro cuerpo, los fundamentos de cómo se siente mi cuerpo, para qué sirve mi cuerpo, nos dejan vulnerables a lo que los otros nos digan de para qué es el cuerpo. Se nos dejan vulnerables a los que los otros los abusen, los toquen, los sientan y que nosotros no podamos reclamar porque yo no sé que eso está mal. Yo sé que se siente mal, pero nadie lo habla, nadie lo dice. Entonces, vamos creando o vamos desarrollándonos a lo largo de nuestra vida sin apropiarnos de este cuerpo, permitiendo que nos digan que este cuerpo hace lo que otras personas quieran. Por ejemplo, la pregunta más común con la que me enfrento es, ¿es normal? ¿Es normal que yo sienta esto? ¿Es normal que yo desee esto? ¿Es normal que yo quiera esto? ¿Es normal que lo haga con estas personas? Y al final, en este miedo que vivimos de que yo creo que no soy normal, yo creo que hay algo malo en mí porque nadie está hablando de la experiencia que yo tengo. Vivimos reprimidas, vivimos escondidas, vivimos sin explotar realmente el potencial o para lo que fue hecho en nuestro cuerpo. Esto también genera que nos relacionemos en dinámicas con otras personas que supuestamente saben más de nuestro cuerpo. Personas mayores, por lo regular hombres, que nos dijeron que ellos son los que van a saber más sobre nuestros cuerpos. Y en realidad este cuerpo se pone a disposición no solo de otras personas, en este caso las parejas, pero también a disposición del Estado, también a disposición de las políticas públicas, que no nos dejan decidir sobre nuestros propios cuerpos porque nos enseñan que este cuerpo es de otro. Conocer desde cómo nombrar mi cuerpo, mis genitales tienen un nombre que se llama vulva, no vagina, no es únicamente para la penetración, es también para la exploración, para el disfrute. Cuando me empiezo a darme las herramientas del reconocimiento, y lo voy a decir incluso cómo ha sido mi experiencia personal, no solo profesional, darme cuenta que yo puedo producirme el bienestar, que es lo que se siente estar bien. Y de pronto me doy cuenta que eso que me dijeron que era amor, que eso que me dijeron que era poder, realmente era control. Que en tanto yo hiciera lo que las otras personas quisieran, me iban a querer y me iban a aceptar. Pero cuando me empiezo a dar cuenta de lo que se siente realmente el amor en mi cuerpo, el placer en mi cuerpo, puedo contrastar y decir, espérate, eso no es lo que yo quiero, necesito o deseo. Y que por momentos lo puedo hacer yo sola, ¿no? Así es. Sin necesidad de estar aguantando la mejor violencia o malos tratos. Oye, Fabiola, me has dejado súper impresionado. Ya para cerrar, tenemos bien poquito tiempo, pero tú das talleres de masturbación y están abiertos para todas las mujeres de todas las edades, lo cual creo que es un servicio social que debería de ser parte de la salud pública de este país. Yo creo que justamente el estar en esta lista para mí está significando eso. Es el impacto cultural que ha tenido mi trabajo, porque para empezar, hablar de placer, masturbación y orgasmos en una lista tan importante, que esté nombrado ahí con todas sus letras, nos habla también de los cambios culturales que estamos haciendo. ¿Por qué comienzo con eso? Porque sí, es un tema social, no es nada más un tema individual de disfruta más porque se siente rico. Es un tema social que, como psicóloga social, mi responsabilidad y mi compromiso y mi ética está en compartir el conocimiento con las personas, compartir el conocimiento con la comunidad. Yo me dedico particularmente a la investigación y para divulgar esa investigación doy talleres, doy conferencias, doy pláticas, estoy en las redes sociales, doy consulta individual y de pareja y particularmente el taller que ha llamado más la atención es Body Sex, que es un taller con el que me formé con mi maestra Betty Dodson, que es la gran representante contemporánea de la masturbación que ha existido hasta el día de hoy. Y con ella me formé para aprender a dar estos talleres, donde durante dos días las mujeres trabajamos completamente desnudas, hablamos sobre nuestro cuerpo, nuestros orgasmos, exploramos nuestros cuerpos, observamos nuestras vulvas, nos masturbamos y todo esto como una forma de este discurso y toda esta parte teórica con la que yo trabajo, la bajamos y la aterrizamos en el cuerpo. No todas las mujeres, solamente las mujeres a partir de 18 años de edad adulta pueden participar en estos talleres, pero para cualquier otra mujer que no se... El cielo es el límite, han habido mujeres de 70 años, las más grandes hasta el día de hoy. ¿Dónde estás actualmente? Estamos en la Ciudad de México, entonces en mis redes sociales es donde voy comunicando cuando abro talleres, por lo pronto no hay nada programado, pero cuando haya, ahí voy a estar. Fabiola, muchísimas gracias por estar aquí, pero sobre todo muchas gracias por esta labor que estás haciendo para que las mujeres nos empoderemos, sí socialmente, pero desde lo privado. Así es. Que creo que es lo más importante. Muchísimas gracias, es un placer. No, al contrario, felicidades. Gracias. Nosotros continuamos.